El presidente López Obrador presume en la mañanera el amlito parlante, vestido de traje elegante y con la banda presidencial. El muñeco dice las frases, me canso ganso y lo que diga mi dedito. Descarta cobrar derechos de autor. Chile asume presidencia de la Alianza del Pacífico provisionalmente, luego de que el presidente López Obrador se negara a entregarla al gobierno de Dinabo Luarte, en protesta por la destitución del expresidente Pedro Castillo. Y será a partir del 1 de agosto que Perú asumirá la presidencia pro tempore. Así lo declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto Van Cleveren. Pedro López, entrenador de la selección mexicana femenil, tiene su primer torneo oficial en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y dijo, estoy ilusionado, es un torneo que lo veo como un mundial. Deseo que el equipo gane confianza partido a partido y darle alegrías al pueblo mexicano que tanto las necesita. Comienza en Londres el juicio contra el actor Kevin Spacey por delitos de agresión sexual. Son 12 cargos entre 2001 y 2013. El abogado del actor Patrick Gibbs dice que su cliente niega todo categóricamente.